Realmente lo pensamos la comisión, bueno, esto lo llevó a cabo Román, un muchacho que trabaja en prensa, donde nos planteó esta, de tratar de hacerle un agradecimiento, como un agradecimiento a la gente de salud, así también como a los trabajadores de distinto área, que realmente en el 2020 fue muy difícil para todos, cambiamos directamente la vida de cada uno. Y bueno, es una demostración del día a día que ellos venían trabajando, sabiendo, sabiendo que se podían contagiar, sabiendo que se podía ocurrir cualquier cosa, pero bueno, esto es una demostración y realmente muy agradecida a toda la gente de salud y como toda gente de distinto área que estuvieron trabajando en el año 2020. Bueno, doctor, y con una noticia importante, ¿no?, que tiene que ver y está relacionado con lo que va a ser la vacunación. Sí, hemos hecho todos los trámites para poder lograr que Sauceviejo tenga su propio centro de vacunación, que no tenga que depender de Santo Tomé ni de Santa Fe, o sea que tenemos nuestro propio centro de vacunación acá en Centenario, para cuando lleguen las vacunas empezar a vacunar a toda la población. Y también lo que hemos logrado es que se vacune al personal de ambulancia, esto, inclusive mañana se va a vacunar al personal de salud, todo el personal que está en la primera línea, y estamos esperando, bueno, el resto de las vacunas para poder empezar a vacunar a la población en general. ¿Cómo está la situación actual de Sauce en cuanto a los casos, a las personas que actualmente se encuentran aisladas, infectadas? Y la situación está más o menos, viene más o menos igual, no mejora, pero tampoco es una situación que se está empeorando, estamos como en un periodo medio de meseta, estamos esperando que quizás haya un segundo brote, sobre todo después de las fiestas, y que la gente por ahí se junta con amigos, por más que hubo controles por la parte de prevención, siempre alguna fiesta, alguna cosa sabe haber, o sea que estamos esperando a ver si hay un segundo brote, pero lo tenemos, hasta ahora lo tenemos controlado. Bueno, Pedro, como decía el doctor, ¿no? La prevención es lo más importante y llamar a la conciencia, ¿no? Sí, seguro, eso es lo que venimos trabajando, creo que desde el primer momento que el tema del virus empezó, la comuna hizo un esfuerzo muy grande, donde tomó muchas decisiones, donde realmente era muy difícil tomar decisiones, pero bueno, lo supimos tomar, y bueno, y hoy creo que estamos en una situación, como dice el doctor, no bien, pero bueno, hay que seguir cuidándose, tratar de tomar todas las precauciones que hay que tomar, y nosotros siempre seguir trabajando para el vecino, o que la gente que viene a Sauceviejo tome todas las precauciones que tienen con más, porque vamos a seguir trabajando con seguridad, con prevención, con salud, y para que la gente siga cuidándose, porque esto con el rebrote nos va a complicar de vuelta, y bueno, y para tratar de eso tenemos que tener la prevención.